Hola, es tu momento, es tu marcha, tu mundo, tu lugar, es tu honda, es tu gente, vení, 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 jugáte ya. Siempre se puede, solo hay que hacerlo, hay que sentirlo, vivirlo, hay que volar. Dale con ganas, ponle tus fuerzas, vení, 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 jugáte ya, jugáte conmigo, vení, vení, jugáte ya. Hacer como un sol, jugáte conmigo, me juego por vos. Jugáte conmigo, que tú me quieres que el sol, jugáte conmigo, me juego por vos. Jugáte, 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 jugáte ya, jugáte, 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 jugáte ya. Abre tu lente, suena tu cuerpo, dale con todo, sentir la libertad. Ese eres dueño, eres presente, vení, 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 jugáte ya. Jugáte, 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 jugáte ya. ¡Gracias!